Y ahora hablemos acerca de la problemática migratoria en la ciudad de Nueva York, que se profundiza y los recursos económicos se agotan, esto según el alcalde Eric Adams. El presidente y la Casa Blanca han fallado en esta crisis migratoria de la ciudad. La ciudad de Nueva York perdió 817 millones de dólares y se vienen pérdidas de hasta 1.400 millones de dólares para este año fiscal, que termina el 30 de junio, según confirmó el director de presupuesto, Jack Gia. Creo que un número sustancial de solicitantes de asilo están siendo explotados, están siendo maltratados. La queja central del gobierno local es que se creó un mercado laboral en negro de miles de trabajadores que no tienen estatus de protección temporal. ¿Por qué Texas y Florida y los otros estados que están enviando a esta gente a lo nuestro? ¿Por qué en Nueva York no se le están cobrando? No estamos por estar jugando con nuestro presupuesto y hay otras maneras a donde podemos estar gastando dinero, ayudando a las personas que de verdad lo necesitan aquí, los ciudadanos. Mi sueño era de Ecuador venir, darles un futuro mejor a mis hijos, tener una estabilidad económica y ayudar a mi familia en Ecuador. Los más de 40.000 migrantes que llegaron de Texas y Florida, según autoridades de Nueva York, fueron abandonados en la estación de buses de Manhattan, sin ningún recurso para sobrevivir en la Gran Manzana. Iglesias y organizaciones sociales son quienes apoyan a las familias migrantes. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York. Los más de 40.000 migrantes que llegaron a las familias migrantes. Los más de 40.000 migrantes.